¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, si tú como yo tienes un cuate que le va a Cruz Azul, estoy seguro que te dijo lo mismo que a mí. Oye Daniel, este 2020 va a ser nuestro año y lo está haciendo señor, realmente lo está haciendo. Nada más hay que recordar que en el clausulo 2020 iban líderes, semana a semana se veía muy bien. Incluso Cruz Azul goleaba, ahí empezamos a decir, oye, hay algo raro en este año. Es increíble que Cruz Azul esté goleando y de momento llega la pandemia, pum, se termina suspendiendo el torneo y después se da por terminado. Y luego llega esta noticia el día de ayer, donde Denise Merkel a través de su noticiero daba a conocer que tanto Billy Álvarez como Víctor Garcés, como también el hermano de Billy Álvarez, estaban siendo investigados por la unidad de investigación financiera, la UIF, por parte de Hacienda, por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada y que sus cuentas habían sido congeladas. Ahí se empezó a destapar muchísima información, muchísima gente empezó a decir, hombre, también las cuentas de Cruz Azul han sido congeladas. No, ahorita vamos a checar toda la información que se ha soltado. Lo que sí sabemos es que lo que tiene que ver con Cruz Azul y los trabajadores de Cruz Azul como tal de la cooperativa, sus cuentas no han sido congeladas en lo más mínimo. El equipo de Cruz Azul no ha sido tocado en lo más mínimo su estabilidad financiera. Pero bueno, también hay puntos muy importantes donde varios periodistas han dicho, ¿sabes qué? Hay posibilidades de que Cruz Azul pueda llegar a ser desafiliado si tomamos en cuenta lo que viene del reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a checarlo, señores, vamos a checarlo punto por punto sin intentar ser tan amarillistas como mucha gente quiere intentar ser. Vamos a ver realmente la realidad de todo esto. Bueno, ok, señores, vamos a ver este tuit por parte de Rubén Rodríguez. Recuerden que trabaja con Record, también trabaja con Foxport. Dice, Cruz Azul, en caso de comprobarse la culpabilidad de la directiva de Cruz Azul, el equipo según el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol y Liga MX puede ser desafiliado pese a que el argumento sea que pertenece a una cooperativa. Sí, esa es la duda que teníamos muchos. Muchos decíamos, bueno, es que a final de cuentas Cruz Azul pertenece a una cooperativa. Si se terminan, si terminan llegando cargos contra los principales directivos, el equipo a final de cuentas no podría llegar a haberse afectado porque pertenece a una cooperativa como tal. Pero él dice que a través del artículo 66 de la Federación Mexicana de Fútbol, dice, un afiliado de la Federación Mexicana de Fútbol perderá su afiliación, nos vamos directamente al inciso D, el dueño o los directivos del club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación a juicio del comité ejecutivo. Entonces, también habría que ver si puede entrar en el inciso C, cometa alguna falta grave a juicio del comité ejecutivo. Entonces, vamos a saber qué es lo que puede llegar a pasar, a final de cuentas, si está aquí totalmente reglamentado en la Federación Mexicana de Fútbol, que si alguno de los directivos incurre en actos delictivos o de dudosa reputación a juicio del comité ejecutivo, puede el equipo llegar a ser desafiliado de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora, punto muy importante, señores, que también hay que tomar en cuenta, nos encontramos en México, nos encontramos en México. ¿Cuántas veces hemos visto? ¿Cuántas veces hemos visto? Y sobre todo en el fútbol mexicano, que se incumplen muchas de estas cosas que están aquí, muchas de estas cosas, y realmente es raro ver que un equipo llegue a ser totalmente desafiliado. Lo vimos, bueno, los últimos casos que lo llegamos a ver fue lo que pasó con Curie. Bueno, pero con Curie lo que tenemos entendido es que le caía el pésimo a la mayoría de los dueños de la Federación Mexicana de Fútbol. También es un empresario que a medio mundo le ha quedado de ver, entonces hasta cierto punto es entendible que la desafiliación de Curie. El otro que me viene a la mente, de los últimos, lo que pasó con López Chargoy, con lo que pasó con el Jaguares de López Chargoy. Ese equipo de Jaguares que fue desafiliado, está totalmente desaparecido, ni siquiera después de que bajó a la Liga de Ascenso, ni siquiera se fue a presentar ahí. También tiene muchísimas deudas allá en Chiapas el tema de los López Chargoy, y está totalmente desafiliado de la Federación Mexicana de Fútbol. Tengo entendido que los López Chargoy en este momento son como gente apestada para la Federación Mexicana de Fútbol, pero en el 2021 van a retomar de nueva cuenta el control del Puebla de la Franja. Entonces, esto es lo que sabemos hasta ahorita, esta es la información que se ha cooperado hasta ahorita. Y también hay otro punto muy importante, ¿qué es lo que está pasando con Cruz Azul como equipo? Como equipo como tal, porque muchos hubiéramos pensado, bueno, ya congelaron a Billy Alvarez, los principales directivos, también habrán congelado Cruz Azul. No, de hecho el vocero, el vocero de Cruz Azul, de la cooperativa de Cruz Azul, Jorge Hernández, lo explicaba a través de un mensaje. Dice, acá está, aquí está la información para que se sepa, que los trabajadores, los socios, los distribuidores, toda la familia y la comunidad cooperativa han sido afectadas de nueva cuenta por inventos de personajes que solo buscan dañar a la cooperativa, inventando que con los recursos que se les paga a ustedes se hacen maniobras fraudulentas, triangulación de recursos y que provienen de objeto de delito. Todas estas acciones son de manera preventiva para que la UIF congene las cuentas para evitar la comisión de los delitos. Todo esto en virtud de falsedades declaradas por las personas que los han querido dañar una y otra vez y ahora al verse totalmente arrasados, lo vuelven a hacer mintiendo a la autoridad competente y de nueva cuenta dañándoles en una época de lo más sensible para ustedes y para todos los trabajadores de la cooperativa de la Cruz Azul. Esto les durará horas, pero el daño es permanente. Estén unidos, escuchen a las personas que estén autorizadas para hablar únicamente, tengan la determinación de que esto ya tiene que terminar en el momento de que llegue a una asamblea, tienen que sacar a esa escoria que los ha dañado una y otra vez, se escucha en el audio. Esto lo dice el vocero de la cooperativa, Jorge Hernández. Entonces, hay muchos puntos importantes, habrá que estar retomando toda la información porque insisto, no se puede ser tan amarillista en este momento, no podemos afirmar categóricamente si Cruz Azul va a ser desafilado, no. Puede también tener cierta verdad lo que está diciendo aquí el vocero, que de todas maneras la UIF solamente ha congelado de manera, de manera preventiva las cuentas para hacer una revisión y después llegar a una determinación a través de una asamblea que se va a estar realizando. Entonces, aquí está la información chicos, hay que tomar con mucha, mucha cautela todo lo que está pasando con el Cruz Azul. Pero insisto mucho, es México señores, es uno de los equipos más importantes que hay en toda la República Mexicana, es uno de los cuatro grandes. Y a final de cuentas yo creo que esto solamente va a ser un breve recuerdo nada más. A final de cuentas yo creo que esto no va a pasar de ser solamente algún malentendido porque también hemos visto casos donde a políticos importantes la UIF los termina perdonando. Entonces hay que esperar señores, cuídense mucho, pásenla bastante bien. Vale, hasta luego.